Buenas tardes. Bien, vamos a ver, bueno. Vamos a empezar. Hoy teníamos agendado a realizar una serie de ejercicios. Algunos son cortos, otros un poco más largos. Y hay de todo tipo, explorando los diferentes temas que vimos durante la semana. Y primero vamos a realizar este ejercicio que consiste en demostrar esto, que es prácticamente la regla 12 de las entidades de conjuntos que manejamos, pero la vamos a demostrar por definición. Es decir, no vamos a utilizar las reglas de conjuntos que hemos establecido entre las 12, porque sería prácticamente aplicarla, sino que vamos a demostrarla directamente con la noción de igualdad de conjuntos, que es que el conjunto de la izquierda es subconjunto de la derecha y el de la derecha es subconjunto del de la izquierda. A eso me refiero con definición, definición de la igualdad. Entonces, bueno. ¿Cómo solucionamos este ejercicio? Pues como les comentaba, vamos a hacer las dos, vamos a demostrar las dos inclusiones, es decir, primero probaremos que B menos A es subconjunto de B intersección A complemento. Eso es lo que vamos a probar primero. Entonces, ¿cómo lo probamos? Sea X que pertenece a B menos A fijo pero arbitraria. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué significa que X pertenezca a B menos A? Entonces, lo que nosotros tenemos es que X pertenece a B y X no pertenece a A. De hecho, resulta que como esta esta implicación de aquí es realmente la utilización de la definición del hecho de que X pertenezca a B menos A, entonces resulta que se cumplen las dos direcciones. Así que tenemos un sí y solo sí. Ahora, de hecho aquí es no pertenece a A. X pertenece a B y X no pertenece a A. Entonces, ¿de aquí qué podemos decir? Bueno, el hecho de que X pertenezca a A que no pertenezca a A significa también a partir de una definición que X pertenece a A complemento. Y como, repito, como es parte de la definición, entonces es un sí y solo sí. ¿Y qué podemos hacer aquí? Bueno, entonces si X pertenece a este conjunto y pertenece a este otro, entonces X pertenece a la intersección. Y de nuevo, como esto de aquí es prácticamente la definición de la intersección, entonces esto es un sí y solo sí. Entonces, bueno, primero veamos que empecé de esto y llegué a esto de aquí. Lo cual me permitiría probar esto que puse aquí en azul, pero como resulta que en ese procedimiento nosotros realmente podemos regresar porque todo está basado en definiciones, son sí y solo sí todos. Entonces, en realidad, esto de aquí podemos obviarlo. No hace falta probar los dos casos porque al ser todos estos pasos de la forma sí y solo sí y estar justificados en definiciones, entonces prácticamente aquí probamos los dos. El hecho de que sea un sí y solo sí me permite probar ambas inclusiones al mismo tiempo. por tanto, b menos a es igual a b intersección a complemento. Si en alguno de estos pasos, por ejemplo, no se pudiese regresar porque hay alguna condicionante o no está establecido de forma sí y solo sí o no es una definición, sino que simplemente es esto implica lo otro. O sea, siempre que no sea un sí y solo sí, entonces no podemos hacer no podemos asegurar de que se cumple de manera sí y solo sí. Por lo tanto, en ese caso habría que tratar los dos las dos inclusiones por separado. Pero como en este caso todo es a partir de definiciones, entonces sí podemos decir sí y solo sí todas estas veces. Ok. Ahí estaba el primer ejercicio. Uno más o menos para calentar. Sencillo. Ahora, en el segundo nos pide determinar A menos B complemento. Quizás en la palabra adecuada en lugar de determinar podría ser simplificar. Y pues lo que queremos hacer es utilizar las leyes de o las reglas de conjuntos, leyes de conjuntos, identidades de conjuntos, como les queramos llamar, para simplificar esta expresión a algo que solo tenga uniones e intersecciones y quizás algún complemento por ahí. Entonces, partimos de esto. esto es igual por la regla número 12 que es la de diferencia que es la en sí la que probamos aquí pero en sí ya es parte de las reglas. Entonces, esto es A intersección B complemento y todo esto complemento. Y ahora resulta que yo tengo el complemento de una intersección así que eso es una ley de De Morgan entonces me queda A complemento intersección B complemento complemento. O sea, queda cada uno de los de los conjuntos con complemento y aquí un pequeño errorcito la operación cambia. Pasa de ser intersección a unión. Se invierte. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues, ese B complemento complemento pues es la ley de doble complemento o de complemento doble y es solamente B. Así que el hecho de que un elemento pertenezca al complemento de una diferencia o lo que es lo mismo que un elemento no pertenezca a esta diferencia de aquí significa que no pertenece al primer conjunto o que el elemento no está en B. Lo cual tiene sentido si lo analizamos rápidamente en un diagrama de Ben. Tengo aquí el conjunto A aquí el conjunto B A menos B es esto. Entonces, ¿de qué formas yo podría estar fuera de aquí? Fuera de este conjunto que marqué. Pues, prácticamente hay dos posibilidades. La primera es que inicialmente nunca hubiese estado en A porque todo esto está metido dentro de A y la otra posibilidad es que yo haya estado metido en B. Si estoy en B no puedo estar en esta diferencia porque en primer lugar no podría estar aquí, no podría estar en todo este B. Entonces, son prácticamente los dos casos y tiene bastante sentido este hecho. Una pregunta, ¿por qué pasó de intersección a unión? Es la ley de De Morgan, tal cual. Ah, no la tenía a mano. Ok, está bien. No, está bien. Es simplemente tal cual. Siempre en ley de De Morgan la intersección pasa a unión y la unión pasa a intersección. Bien. Entonces, bueno, ahí está. Tenemos dos ejercicios. Vamos a avanzar al siguiente. Vamos a demostrar ahora esto de aquí que creo que habíamos hecho uno parecido pero no estoy seguro si el que hicimos era con unión o con intersección. Igual, pues lo vamos a hacer así con intersección porque creo que había sido con unión que habíamos hecho. Este es todavía más fácil aunque parezca que no pero veamos. Entonces, de nuevo, como aquí no me dice que lo haga por definición entonces puedo utilizar todas mis reglas de conjuntos las 12 que tenemos y los temas que hemos sacado también después. Entonces, bueno, la solución partamos de esto tenemos A menos B intersección C menos B y esto por la regla de diferencia la identidad de diferencia esto es A intersección B complemento intersección C intersección C complemento B complemento ahora aquí aplicamos las reglas o las leyes conmutativas y asociativas para pues como si se fijan aquí todos son intersecciones entonces tengo bastante libertad de aquí porque no ocupo hacer ninguna distributiva todos son la misma operación entonces puedo agrupar como yo quiera y gracias a la conmutatividad también puedo intercambiar los órdenes así que a conveniencia voy a venir y a juntar A intersección con C voy a juntar este A con este C y los otros dos los voy a juntar también B complemento intersección B complemento observe que lo único que hice fue prácticamente quitar estos paréntesis luego cambiar B complemento con C y luego volver a poner los paréntesis es decir ley asociativa conmutativa y asociativa y hasta ahí ahora que sucede el lado izquierdo ya está como quería de esta intersección y aquí está un pequeño detalle B complemento intersección B complemento esto también es una de las reglas que tenemos el número si no lo recuerdo del todo pero tendría que ser alguna como de identidad o algo así pero en esencia es la regla que me dice que A intersección con A es igual a solo que en lugar de A está B complemento entonces todo esto me queda B complemento esto de aquí y aquí estamos a un paso tengo A intersección C y si a este conjunto lo intersecto con el complemento de este por la regla o la ley de diferencia esto es menos B y ahí estaría comprobado si hubiese sido el caso porque no recuerdo bien cuál fue el que hicimos durante clase si fue el de intersección o el de unión si hubiese sido el caso de unión pues la única diferencia sería que quedaría B unión B complemento por aquí y aquí quedaría A unión C y en ese caso aparecería el universo por aquí si no me equivoco ah no en ese caso vamos a ver no en el caso que hubiese sido unión lo que usamos es simplemente la ley distributiva en el sentido inverso que sí creo que esa fue la que hicimos en clase entonces estamos bien entonces aquí estaría entonces lo repito una vez más si el problema le pide demostrar una igualdad por definición consiste en un procedimiento como este que el cual tiene que partir de un elemento de uno y llegar a un elemento de otro y si el problema es tal que permite que lo escriba de forma así solo así pues mucho mejor así solamente lo hace y lo escribe una vez si hay algún paso en el cual no está permitido regresar por alguna razón entonces habría que hacer los dos casos que este sea subconjunto de este y luego que el de la derecha sea subconjunto del primero ok entonces bueno y en caso de que le pida demostrar la una igualdad sin más pues usted perfectamente puede utilizar las reglas de o las identidades de conjuntos libremente o si prefiere también hacerlo como el primer inciso es permitido entonces vamos a hacer este otro el cual nos pide demostrar que si A es subconjunto de B entonces A intersección C está contenido o es subconjunto de B intersección C para todo conjunto C y algo que he olvidado mencionar al principio es que para evitar estar escribiendo en cada ejercicio que consideremos A, B y C en un universo U aquí siempre estamos suponiendo que todos los conjuntos que estamos manejando están en el universo U entonces y que además de eso son son fijos pero son arbitrarios o sea pueden ser cualquiera las propiedades se cumplen para todos los conjuntos a menos que haya una condición así como esta pero por ejemplo esto de aquí se cumple para todos los conjuntos A, B y C aunque no lo puse aquí pero eso lo estamos tomando aquí en general esto de aquí también se cumple para todos los conjuntos A y B y esto de aquí también se cumple para todos los conjuntos A y B entonces los únicos casos en donde no se cumple para todos es cuando hay una especie de condición como aquí que le dice que además de o sea no solamente van a ser cualquiera A y B tienen que cumplir esta condición y son este tipo de casos los que por ejemplo pueden hacer que una demostración de este tipo no sea un sí solo sí si por ejemplo yo de este paso de que hice acá pasar a este utilizando un teorema que tiene una expresión como la que vamos a demostrar ahorita que dice que si se cumple cierta condición entonces puedo utilizar lo otro entonces si yo utilizo un teorema así en una demostración ya no puedo regresarme o sea ahí no tendría validez utilizar un sí solo sí porque el problema el teorema está expresado de forma si esto entonces aquello entonces no puedo utilizarlo como un sí solo sí a menos que lo demuestre entonces en lugar de demostrar o intentar demostrar un teorema de forma sí solo sí simplemente dividimos el problema en dos partes una que sea la de contención de la izquierda al de la derecha y otro el de la derecha está contenido en el de la izquierda entonces ese es básicamente los únicos casos en los que y habría que hacerlo con dos contenciones cuando en uno de los pasos utilizamos un teorema que esté expresado de esta forma que tenga una expresión de forma así entonces en lugar de una de sí solo sí ok entonces vamos a demostrar que si a su conjunto debe entonces a intersección c es su conjunto de intersección c para todo conjunto c entonces vamos a ver que procede aquí primero como el conjunto c es cualquiera se hace un conjunto fijo pero arbitrario y sea x que pertenece a intersección c fijo pero arbitrario también ok entonces vamos a ver qué podemos decir acerca de x si x pertenece a a intersección c entonces x pertenece a y x pertenece a c ahora a partir de aquí aparentemente no hay mucho que simplificar o mucho que tomara a partir de esto y es aquí justo donde necesitamos la hipótesis de que a es su conjunto de b como a es su conjunto de b entonces x pertenece a b y x pertenece a c porque la definición de esto es literalmente que si x pertenece a entonces x va a pertenecer a b y pues de esto último que podemos decir entonces si x pertenece a estos dos conjuntos pertenece a la intersección y listo lo que hice fue partir de un elemento aquí y probé que ese elemento estaba en este otro conjunto por tanto a intersección c es un conjunto de intersección c y ya estaría ok de momento la mayoría de los ejercicios que hemos estado haciendo son relativamente cortos están basados en una idea fija concisa y que si la manejamos y la dominamos estamos bien por eso he intentado hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles para que estemos lo más familiarizados que se pueda igualmente su trabajo individual pues es el que termina dictaminando que tanta es la comprensión ok bueno ahora vamos a demostrar esta igualdad y en la cual podemos apreciar de que hay productos cartesianos en medio por lo tanto desde el momento que aparece un producto cartesiano no tenemos ninguna de las 12 reglas que me ayude a simplificar esto entonces lo que hay que hacer aquí es hacerlo por definición vamos a demostrar esta igualdad por definición entonces al igual que las anteriores lo que empezamos es creyendo que vamos a demostrar así primero tomando el de la izquierda y probando que está contenido en el lado derecho y pues si en el proceso identificamos que la demostración la podemos hacer con sí y solo sí pues entonces quitamos esta parte entonces probaremos que A cruz B unión C es igual a A cruz B unión A cruz C eso vamos a probar perdón igual no es esta contenida entonces bueno C A X que pertenece aquí ok entonces ¿qué significa esto? bueno de hecho como esto es un producto cartesiano la forma adecuada para tomar un elemento aquí no es con un solo nombre sino que decimos sea el par ordenado X coma Y que pertenece a este producto cartesiano esa es la forma adecuada en la que nosotros declaramos un elemento fijo pero arbitrario en un producto cartesiano si fuese 3 por ejemplo si fuese A por B por C entonces la forma correcta de declarar un elemento fijo pero arbitrario de Y sería XYZ que pertenece aquí pero al menos dentro de la clase creo que no vamos a tratar productos cartesianos entre tres conjuntos solo con dos ok entonces ¿qué significa esto? entonces X pertenece a Y Y pertenece a B unión C y de hecho esto es directamente la definición del producto cartesiano así que aquí mantengo un sí solo sí vamos a ver si se cumplen los demás y aquí aclaro que tiene que tienen que ver sí solo sí en todos los pasos para que se pueda utilizar entonces de esto ¿qué puedo decir? bueno si utilizo la definición de B unión C tendría que X pertenece a A y Y pertenece a B o Y pertenece a C de nuevo esto se basó en la definición por lo tanto se permite el sí solo sí aquí vamos a aplicar la ley distributiva de lógica tengo X y esto y esto es una disyunción entonces lo que me queda es X pertenece a y pertenece a B o X pertenece a y pertenece a C esto de nuevo está basado en un principio lógico está basado en una equivalencia lógica entonces como está basado en una equivalencia los dos son ciertos al mismo tiempo así que es un sí solo sí y aquí pues podemos decir o podemos regresar el hecho de que esto de aquí es la definición del producto cartesiano así que X pertenecería perdón X como Y pertenecería a A cruz B o X como Y pertenecería a A cruz C esto de nuevo es dos veces la definición del producto cartesiano así que se permite el sí y solo sí entonces bueno aquí tengo que este elemento pertenece a este conjunto o que pertenece ese mismo elemento pertenece a este conjunto entonces esto es una unión entonces pertenece a a cruz B unión a cruz C y esto es la definición de unión así que puedo utilizarlo en sentido inverso y bueno obtuve lo que quería logré partir de este elemento que estaba aquí y logré demostrar que estaba en este no solo eso me aseguré que en cada paso puedo hacer un sí y solo sí por lo tanto la demostración la puedo hacer de un solo sin necesidad de hacerlo en dos partes y puedo concluir directamente que por lo tanto a cruz B unión C es igual a a cruz B unión a cruz C y antes de pasar a otro ejercicio solamente hay que destacar una cosa observen que esto es una parte del ejercicio pero lo acabo de notar en el mismo observen que estas dos cosas son completamente diferentes estas dos expresiones estos dos términos matemáticos son completamente diferentes y cambian completamente el sentido de lo que estamos haciendo en primer lugar aquí la preferencia iría para el producto así que esto de aquí debería de leerse o debería de entenderse como esto la preferencia que iría como de izquierda a derecha pero bueno entonces que es lo que tenemos aquí esto implicaría que C es un conjunto de pares ordenados si no no tendría sentido porque los elementos de este conjunto son pares ordenados para que yo pueda hacer unión con otro conjunto este de aquí debe de ser de pares ordenados eso no quiere decir que C tenga que expresarse como un producto de dos cosas aunque quizás internamente sí pero los elementos de esto tienen que ser pares ordenados eso está bien simplemente como deberíamos de entenderlo pero si analizamos esto de aquí aquí lo que tenemos son pares ordenados donde el primer conjunto es A y esto es una unión claramente A, B y C como como conjuntos individuales solo tienen elementos sencillos no tienen pares ordenados como elementos entonces por eso cambia mucho la forma en la que estemos escribiendo porque de esta forma obligaríamos a C a que tuviese elementos como pares ordenados adentro y aquí no hay ninguna restricción no se obliga a C ni a B ni a A a que tengan como elementos pares ordenados entonces por eso hay que tener cuidado con los paréntesis cuando usamos productos cartesianos ok tenemos esa observación no sé si hay una pregunta de este ejercicio con productos cartesianos si solo lo hubiera hecho como estaba comenzando lo que solo le había puesto que pertenecía a X no le hubiera salido entonces pero quien pertenecía a X no es que al inicio usted solo había puesto que X pertenecía a cruz B unión C y después lo cambió a X y Y al par ordenado ok si lo que sucedería ahí es que perdería un poco un poco el sentido porque si yo escribo esto X pertenece a cruz B unión C entonces la definición de productos cartesianos me dice que esto debería de ser un par ordenado así que luego tendría que escribir que X es igual a Y Z por ejemplo entonces para qué tomarse un paso adicional definiendo X como XY Z entonces mejor directamente lo definimos como un par ordenado el elemento que está fijo pero arbitrario entonces para no escribir un paso adicional bien vamos a ver estamos en el 5 vamos bien bueno ahora vamos a hacer este pequeño ejemplo de acá en el que vamos a demostrar que el producto cartesiano de un conjunto con el vacío es el vacío entonces bueno si queremos probar que un conjunto en específico no importa que quede un producto cartesiano pero si queremos probar que un conjunto es igual a vacío cuál es la técnica que casi siempre es la que es la mejor para utilizar es por contradicción entonces que quedaría supongamos que a cruz vacío no es el conjunto vacío entonces existe un par ordenado x,y que pertenece a este conjunto entonces que significa esto luego x pertenece a y pertenece al vacío y justo aquí tenemos nuestra contradicción porque nada puede pertenecer al vacío esto es una contradicción por lo tanto a cruz vacío es igual a vacío y ya estaría ahora es posible hacer la demostración de otra manera si es posible pero la verdad esta es la esta es la más práctica la otra sería decir bueno sea un par ordenado que pertenece a esto a este producto cartesiano entonces el primero pertenecería bueno la verdad si es que de manera directa si quedan bastante vacíos y prácticamente es como una demostración por contradicción indirecta porque si intentásemos hacerlo de manera formal que sería probar primero que sería probar estas dos cosas hacerlo por definición normal sería probar estas dos cosas de aquí la segunda ya está garantizada porque ya tenemos un teorema que nos dice que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto que yo me construya o sea que esta ya está garantizada solo habría que probar esto de aquí entonces hay un pequeño problema en la lógica a seguir porque si yo intento demostrar esto de la manera usual tendría que partir de sea x que pertenece a esto y tendría que llegar a que x pertenece a vacío lo cual parece de sentido lógico porque esto de aquí en realidad no va a pasar entonces significa de que entonces que implicación puede tener en esta expresión de aquí pues que va a ser en realidad falsa entonces es como complicárselo demasiado de manera lógica porque si se puede hacer si tendría un sentido si se puede argumentar pero es como darle demasiada vuelta al asunto irse por la vía complicada y es más es más factible encontrar un error lógico en esta en este camino que en este entonces por eso sí yo recomiendo siempre altamente hacerlo por contradicción cuando se quiera demostrar que un conjunto es igual a vacío ok entonces bueno pasemos al siguiente en el cual pues mi intención es mostrarle una especie de identidades como para añadirlas a las 12 reglas pero acerca de uniones un poco más arbitrarias cuando tenemos uniones de este tipo igual también va a haber una regla asociada a la intersección pero esa podría ser que saliese en examen si solo estoy poniendo la unión aquí a lo mejor la intersección podría llegar a salir igual como en el 8 pongo aquí otra identidad con uniones así que probablemente la intersección pudiese llegar a salir así que son como pequeñas vistas del futuro que podrían llegar a suceder son posibles universos entonces bueno por lo menos les voy a dar la idea va a seguir para demostrarlo en el caso de unión y pues a partir de ese ustedes podrían generar la idea para el de la intersección y además de eso ya quedan estas dos como reglas disponibles para utilizarlas si en algún problema fuese necesario entonces la demostración aquí que sería primero no puedo usar las 12 reglas porque ninguna regla habla de este tipo de uniones entonces tengo que hacerlo de la manera convencional y al igual que como hemos venido haciendo voy a intentar hacerlo voy a empezar así y si en el proceso obtengo puras expresiones en términos de si y solo si pues mucho mejor probaremos que esta unión desde igual 1 hasta n de los a sub y menos b es un conjunto de la unión de igual 1 hasta n de de los a sub menos b entonces antes de comenzar solamente hacemos el análisis que esto estamos uniendo un montón de conjuntos que son los ahí y a cada sub y le estoy quitando su parte correspondiente con b estoy haciendo la diferencia con b a cada uno de ellos y luego voy a unir todo lo que me sobró es como si tuviese algo así en una especie de diagrama de ben tengo aquí b en medio y por aquí están todos los a sub algo así y entonces lo que estoy haciendo es primero quitándoles su parte con a quitándoles esa parte con b que sería esta y pues ya no tengo más colores pero vamos a ver voy a usar este y luego unir todos esos pedazos eso es lo que me quedó de esto eso es para tener una idea de qué está sucediendo nada más y aquí lo que hacemos es primero bueno voy a unir todos los a sub y luego le voy a quitar b que va a quedar exactamente lo mismo en esencia entonces eso solamente es para tener una idea no para hacer una demostración solo es para visualizarlo y ahora si vamos a desarrollar la demostración primero sea x que pertenece a la unión de igual 1 hasta n de esto de aquí entonces qué significa esto antes de eso este x es fijo pero arbitrario entonces bueno lo voy a hacer aquí abajo entonces para que quepa entonces si x pertenece a esta unión significa que x pertenece a sub i menos b para algún i que va desde 1 hasta n para alguno eso es lo que nos garantiza que esté en la unión eso de hecho es la definición de esta unión es así así que al menos en este punto tengo garantizado un sí y solo sí lo voy a hacer bien ok ahora qué significa que x pertenezca a sub i menos b significa que x pertenece a sub i y x no pertenece a b para algún y igual 1 2 hasta n y de nuevo lo único que hicimos fue aplicar la definición de o la regla de diferencia de la identidad a esto de aquí por lo tanto si es una identidad es un sí y solo sí qué sigue ahora pues una idea similar a lo que ya hicimos en clase que sería bueno esto de aquí realmente no depende de y así que yo podría como por decirlo así escribir primero como x no pertenece a b no depende de y entonces puedo escribir que x no pertenece a b y x pertenece a sub i para algún i que va desde 1 hasta n y de nuevo esto este argumento perfectamente tiene sentido de en ambos sentidos valga la redundancia y es que prácticamente si no depende de i da lo mismo que esté o que no esté dentro de esta condición de la i es como cuando en las sumatorias que teníamos a sub i por un 2 entonces ese 2 no dependía de i así que podría entrar o salir de la sumatoria y seguiría haciendo la misma suma básicamente la misma idea como esta expresión no depende de i pues puede formar parte o no de este para algún i sin ningún problema entonces es un si solo si también ahora entonces esto de aquí es en realidad la definición de que aquí pertenece a la unión de igual a uno hasta n de los a sub i y pues de nuevo aquí solamente usamos la definición de esto así que es un si solo si ahora aquí solo para fines de que quede exactamente igual pero voy a escribirlo así lo cual deberían de ser perfectamente capaces de recordar que esto no es nada más que la propiedad conmutativa de de lógica la ley conmutativa de lógica para la conjunción entonces es una ley por lo tanto es un si solo si y por último tengo que x pertenece aquí y x no pertenece aquí esto es la definición de que x pertenece a a menos b en este caso a es esta unión y b pues es b y como es la definición es un si solo si y por cierto solo para que quede claro ponemos los paréntesis aquí para evitar confusiones y pues fortuitamente hemos logrado construir toda esta toda esta prueba con si solo si así que no hace falta hacer la otra parte así que ya tenemos la construcción hecha de un solo por tanto tenemos que a sub i menos b es igual a la unión de a sub i igual uno hasta n de esto menos b entonces ahí tenemos esta demostración ya hecha siempre con los si solo si entonces ya está ok bueno tenemos esto entonces ya hemos comprobado este vamos a hacer una demostración muy similar para este de aquí este es el 8 pero solo que aquí bueno quizás me faltó escribir que este paréntesis que esta igualdad se cumple bueno aquí también me faltó escribir demostrar que solo puse identidad pero esta hay que demostrar esta identidad es cierta entonces bueno vamos a demostrar igual que la anterior ok entonces ya como lo hemos estado practicando bastante pues vamos a hacerlo vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera voy a evitarme colocar en una primera instancia la primera parte la que siempre escribe aquí pero voy a dejar el espacio por si al final lo llego a necesitar colocar pero voy a empezar diciendo sea x que pertenece a la unión de igual 1 hasta n de a sub i por b sub i ah ok entonces esto significa que pertenece a o sea que estoy considerando productos cartesianos estoy uniendo productos cartesianos entonces no debía haber colocado solo una x tendría que haber colocado un x y porque aquí estoy uniendo productos cartesianos así que los elementos de estos son pares ordenados ok entonces que tenemos acá bueno aunque sean productos cartesianos no les tenemos miedo simplemente si este elemento pertenece a esta unión significa que este elemento pertenece a esto para algún y que va desde 1 hasta n y como es la definición esto es un sí solo sí ahora la definición de pertenecer a un producto cartesiano es que x pertenece a sub i y pertenece a b para algún y que va desde 1 hasta n como es la definición esto es un sí solo sí y ahora qué podemos hacer pues un paso muy similar a los que hemos utilizado anteriormente como el hecho de que b pertenece a y no depende de y esto es equivalente a decir que y pertenece a b y x pertenece a sub i para algún i y vamos a ver bueno aquí usamos esto va a ser equivalente utilizando la regla o mejor dicho la ley conmutativa de lógica muy parecido como hicimos en el anterior a que x pertenece bueno antes de eso mejor antes de aplicar la conmutativa de lógica primero vamos a simplificar todo esto esto de aquí es la definición de esto como es la definición es un si solo si ahora si vamos a aplicar la ley conmutativa de lógica entonces esto ocurre si solo si x pertenece a la unión de los a sub i y y pertenece a b entonces bueno si ocurre esto esto es la definición de escribir que el producto cartesiano pertenece a y en de i igual a 1 hasta n producto cartesiano con b esto es la definición de producto cartesiano por lo tanto es un si solo si entonces bueno resulta que logré escribir mi demostración en términos de si y solo si así así que puedo concluir de un solo por lo tanto la unión de igual 1 hasta n de a sub i por b es igual a la unión de igual 1 hasta n de a sub i todo eso cruz b ok entonces ahí lo tenemos son demostraciones muy similares solo de ir practicando las definiciones y en el momento en el que uno logra comprender bien la definición y logra verlo en al momento que va desarrollando las demostraciones es cuando realmente empieza a dominarlo porque es esa capacidad de ver la definición en un problema lo que nos da la las primeras nociones de comprenderlo realmente y y sobre todo explotarlo en los diferentes contextos por ejemplo aquí cuál es la diferencia realmente entre esto entre este paso y este otro conceptualmente no tanto el hecho de que aquí hay un no pertenece y aquí un pertenece porque vean que tienen estructuras muy parecidas un elemento pertenece aquí y tenemos que este en este caso x no pertenece a b pero aquí y si pertenece a b entonces una diferencia sustancial entre que el hecho de que aquí hay una x y aquí hay una y parece un cambio minúsculo pero vean el cambio total que hace eso cambia el hecho de que aquí en la izquierda lo que tuvimos fue una operación de diferencia y aquí a la derecha lo que ocurrió fue un producto cartesiano ese pequeño cambio el hecho de lo que hace pasar de una diferencia a un producto cartesiano el hecho de que son elementos distintos si aquí hubiese sido un x por ejemplo lo que nos hubiese quedado es una intersección verdad entonces vean que esos pequeños cambios aunque son si uno es capaz de detectarlo aunque son pequeños cambios es realmente donde uno empieza a comprender dónde está o qué tanto comprende las definiciones como tal entonces si pongan bastante atención a eso eso se adquiere con la práctica no crean que esto la primera vez que se domina esto es con bastante práctica y pues si usted se le va facilitando pues qué más se puede pedir al respecto y pues antes de cerrar tengo unos cuantos ejercicios ya no tanto de demostración sino un poco de refutación aunque yo aquí se los planteo como si es cierto pero yo ya de antemano lo planteé con la intención de que fuesen falsas para que practiquemos un poco esta parte que nos la hemos tratado durante estos ejercicios que es visualizar qué identidades son falsas entonces aquí tenemos por ejemplo esta identidad a menos o la diferencia de a con b menos c y a menos b menos c esto es como una especie de propiedad asociativa de la diferencia de conjuntos entonces es un poco sospechosa de entrada puede ser posible pero es que ni siquiera en los reales se cumple si usted toma uno menos tres menos dos eso le va a dar lo mismo que uno menos tres menos dos esto de aquí resulta ser cero esto de aquí resulta ser menos cuatro entonces si de por sí ni en los reales se cumple eso ya levanta un poco de sospecha sobre esta identidad a lo mejor no sea cierta pero ¿cómo lo comprobamos? pues primero visualicémoslo como un diagrama de Ben para ver si por lo menos pasa esa pequeña prueba del diagrama de Ben entonces tengo tres conjuntos conjunto A, B y C lo voy a dibujar de manera estándar porque no tengo ninguna condición entonces tengo tengo A tengo B tengo C entonces el primer conjunto ¿quién sería? A menos B menos C entonces primero veamos quién sería B menos C B menos C es esto esto azul es B menos C y si yo al conjunto A le quito esta parte de B menos C lo que me quedaría es esta parte roja ¿verdad? aquí me metí aquí adentro también esta parte de acá todo esto en rojo sería A menos B menos C ¿ok? ahora en otro diagrama vamos a realizar la operación que corresponde a este conjunto y vemos que tanto se parece entonces aquí tengo B aquí tengo A aquí tengo C ok ok entonces primero hacemos A menos B A menos B sería esto esto sería A menos B y si a eso le quito C ¿con qué me quedo? pues me voy a quedar en esencia es este conjunto quitándole este pequeño esta pequeña parte de C o sea que me quedaría el conjunto en el que estoy rodeando con rojo eso sería A menos B menos C la pregunta de oro es ¿son el mismo conjunto? pues primero podemos observar de que hay cosas en común el conjunto que marquea en el en el de la derecha está aquí pero este conjunto tiene un poco más tiene estos dos estos dos elementos de aquí bueno tiene estas dos regiones de aquí tiene esta y esta entonces hay una diferencia entre los dos y entonces como esto es un diagrama deben en general eso significa que esto es falsa y de nuevo si quisiéramos un contraejemplo lo podemos construir enumerando todas las regiones y a partir de ahí sacar los conjuntos si yo pongo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y aquí también pero enumerados de la misma forma 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces tendríamos que a es 1 2 4 y 5 b es 2 3 5 y 6 y c es 4 5 6 y 7 y pues al final de cuentas a menos b menos c con este ejemplo resulta ser 1 no el 2 no 1 4 y 5 en cambio este otro a menos b menos c es solamente la región 1 y pues ahí tenemos el contraejemplo este contraejemplo no hace falta escribirlo porque sale directamente del diagrama de Ben pero si quieren observarlo pues aquí está el contraejemplo ok ahora este de aquí y solo voy a intentar hacerlo un poquito rápido para no tomarles demasiado tiempo porque ya nos dieron las 4 pero es importante si a eso conjunto de C entonces esto es vacío esto se podría demostrar de alguna manera con las reglas de conjuntos usuales pero lo podemos hacer también con diáramas de Ben puesto que en realidad esto es falso porque bueno vamos a ver visualicemos un poco la situación tengo los tengo tres conjuntos A, B y C pero me dice que adicionalmente A es su conjunto de C o sea que si yo tengo A, C aquí A está adentro o sea que eso es algo a considerar de hecho lo voy a dejar así y tengo B que es otro conjunto no sabemos si B se intersecta con A o no así que en general vamos a dibujarlo como que si lo toca esto va a ser B y pues entonces analicemos el conjunto a ver si es vacío entonces aquí lo que tengo es A menos B intersección C complemento o sea que A si yo A le quito el complemento de la intersección de B y C no queda nada eso es lo que estamos diciendo aquí entonces veamos quién es la intersección de B con C ok B intersección C es todo esto pero permítanme solo necesito una copia de este dibujo y ponerlo acá abajo entonces B intersección C es todo esto entonces el complemento es todo lo que quiera afuera o sea que es de esto todo para afuera entonces para terminar la única pregunta que nos hacemos es si yo a A le quito toda esta parte en azul queda vacío no queda ningún elemento de A o si quedan elementos de A la respuesta sería si quedan algunos ¿quiénes? los que están aquí si yo a A le quito todo lo que está en azul queda esta porción todavía con elementos así que por eso en realidad esto es falso una opción aquí podría ser utilizar leyes de conjuntos para simplificar un poquito esto porque esto sería A intersección B intersección complemento complemento que termina siendo entonces A intersección B intersección C o sea que la intersección de los tres y la intersección de los tres pues es justamente esto que tengo en verde acá lo cual no es vacío así que en general esto es falso entonces este estaba un poquito más rebuscado pero siempre se podía hacer con diáramas de Venn entonces ya sea cualquiera de estas vías ya sea de manera directa o simplificándolo un poco antes de llegar entonces pero la respuesta es que es falso y pues al menos con los ejercicios que tenía presupuestados para hoy vamos a dejarlo hasta ahí puesto que ya el tiempo se nos va solo tenía un ejercicio extra entonces solamente se los muestro aquí para que ustedes lo puedan pensar pero si ya no nos queda chance de revisarlo entonces hay varias formas de cómo comprobar que esto es cierto que esto es falso perdón porque en realidad es falso entonces solamente mediten en qué tipo de elementos hay aquí y qué tipo de elementos hay acá y pues tal vez hago un comentario rápido la clase de lunes para darles respuesta de de la idea por lo menos entonces les dejo esto aquí vamos a ver voy a hacerlo así mejor para que puedan visualizarlo todo entonces y bueno vamos a dejar la sesión de ejercicio hasta aquí pues espero que les haya se ha pido para aclarar la mayoría de las dudas que logras en tener y pues por lo demás recuerden que dudas se las puedo responder al correo en cualquier momento cuando le envíen algún ejercicio que tengan dudas podemos puede usted mandarme su solución y ver verla yo y revisar a ver si está bueno o si hay algún paso que tenga duda también lo podemos revisar entonces por lo demás los dejo hasta aquí tengan feliz tarde nos vemos el lunes